A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Alabado sea Jesucristo, hermanos y hermanas. Soy hermana Lorena Carmelita de San José y en este día vamos a escuchar el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, versículo del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió. ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron. Entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó. Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quienquiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, Si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, No todos comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Hermanos y hermanas, volvemos a encontrarnos en torno al Evangelio según San Mateo. Ayer hacíamos este paréntesis por la solemnidad de la Asunción. Y celebrábamos también con mucha alegría el nacimiento de nuestro santo, Monseñor Romero. Que Él también continúe alumbrando nuestro camino. Y también concediendo e intercediendo por la paz en nuestro país y en el mundo entero. Hoy hemos escuchado el Evangelio según San Mateo. Que nos recuerda la importancia que tiene el sacramento del matrimonio en nuestra sociedad, en nuestra vida. Qué alegría sentimos nosotros cuando tantas parejas deciden ante un altar confirmar su amor. Ponerlo ante la presencia del pueblo de Dios. Y ponerlo ante la presencia de Dios mismo para que Él vaya alumbrando el camino de estos matrimonios. Vemos como Jesús habla de la importancia que tiene ser fiel al matrimonio. Dice que no todos han sido elegidos para esta vocación. Recordemos que el matrimonio es una vocación. Es un don que Dios nos da. Como la vida religiosa es un don que Dios nos da. La vocación al servicio completamente entregado a Dios. También la vocación a la soltería consagrada a Dios es una vocación. Todas ellas vienen de Dios y Jesús nos lo ha explicado hoy. Todas las vocaciones son importantes porque todas vienen de Dios. Lo importante también es que a la luz del Evangelio, a la luz de la escucha atenta de esa palabra de Dios y de la luz del Espíritu Santo, podamos ser capaces de discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Dice el Señor que debemos nosotros constantemente pedir, pedir la iluminación, los dones del Espíritu, para poder ver a dónde nos llama el Señor, dónde está nuestra realización, dónde está esa felicidad del hombre que a Dios tanto le agrada. Si a veces no vivimos felices es porque quizás no hemos hecho una buena opción de vida. Los que están en ese proceso pidan constantemente la intercesión de María Santísima, de nuestro Padre San José, para que Él pueda ir alumbrando el camino. ¿A dónde me llama, Señor? ¿Cuál es tu proyecto para mi vida? Y el Señor, el Espíritu Santo, estará continuamente asistiéndoles para encontrar ese camino que Dios ya ha pensado para ustedes. Alabado sea Jesucristo. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.